La gobernadora del estado de Tlaxcala, Lorena Cuellar Cisneros, encabezó la entrega de sillones cama en el Hospital General de Tlaxcala, en un acto donde expresó su agradecimiento al doctor Rigoberto Zamudio por su colaboración en temas de salud y todos los demás directivos de los sectores involucrados. Quiero agradecerle a Rigoberto Zamudio Meneses, secretario de Salud, que hemos caminado juntos en beneficio de muchas acciones que hemos emprendido en materia de salud. Lorena Cuellar resaltó que la donación de 454 sillones cama a las 12 unidades hospitalarias del estado representa un apoyo fundamental para las familias y cuidadores de pacientes hospitalizados. Durante muchos años de mi vida fui voluntaria de hospitales y conozco muy de cerca también el dolor de muchas familias. Acompañé a muchas y muchas familias en el frío, en la lluvia, dormirse en el piso, porque eso es lo que normalmente se acostumbraba. Y lo que quisimos cambiar es la dignidad, sobre todo, de los cuidadores. El que estén más cómodos, pero sobre todo tengan la oportunidad de estar también en un lugar digno. Expresó que estos sillones no solo proporcionan un espacio cómodo para los familiares, sino que también optimizan el uso de las habitaciones, funcionando como asientos durante el día y camas temporales por la noche. Se destacó también la entrega de más de 300 camas de hospital para pacientes postrados, garantizando comodidad para aquellos cuya condición les impide moverse por largos periodos. Los familiares pasamos muchas horas en este hospital. Tenemos la certeza de tener una gran gobernadora con alto espíritu de apoyo, un humanismo y con la gente que está a su cargo, hacen un buen trabajo. Muchas gracias y esperamos seguir contando con su valioso apoyo para nuestros hospitales que atienden a toda la gente de nuestro estado. Gracias.